bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren súper bien les cuento que el día de hoy tenemos varias cosas en la agenda de hoy quiero limpiar quiero seguir con la limpieza de primavera que estaba haciendo en los últimos vídeos ustedes saben de que lo estaba haciendo de poco en poco ya que como estoy sola sin ashley se me va a dificultar bastante hacerlo todo en un día como lo hacía antes pero creo que me está yendo bien en el último vídeo blog como pudieron ver limpiar los cabinetes que ya lo necesitaba el día de hoy quiero limpiar la entrada de casa siento que está desordenada además quiero buscar una alfombra algo para esa área así que van a venir conmigo a home goods y a hobby lobby vamos a ver si encontramos algo súper fresco primaveral también una alfombra que sea duradera que la puedan poner a lavar en la lavadora también entonces así obviamente dure y sea fácil de lavar quiero hacer eso el día de hoy con ustedes de hecho les cuento que me llegó mi nueva carcasa de celular y la estoy amando yo les comenté en el blog anterior que ya necesitaba una nueva carcasa un nuevo case para mi celular y este está demasiado lindo es como primaveral súper primaveral y verano está demasiado bello y sé que la cosa más simple estoy súper emocionada por la carcasa que me ha llegado saben que ustedes saben que los últimos vídeos yo he estado pidiendo muchas cosas que necesitaba que se me habían olvidado y especialmente hoy en día que no es mamá se olvida de tantas cosas comprar para uno misma y esa es una de las cosas que me ha hecho sentir súper bien en los últimos días que he estado pensando bastante en mí he estado comprando obviamente cosas que benjamín también necesitaba para la casa pero también pensando en mí comprando cosas que necesitaba haciendo listas de cosas que de verdad tienen que ser compradas y saben que hace unos días me llegaron estas piezas de ana luisa que seguro ya han podido ver este este collar que lo estado usando en los últimos blogs es demasiado lindo se ha vuelto mi nueva obsesión y creo que más por el significado que ahora tiene este collar para mí es un collar que tiene un corazón y el corazón está demasiado lindo es como un dije grueso bien gordito está demasiado lindo y siento que es como un regalo súper lindo especialmente para el día de las madres tiene un siento que este corazón es como que no sé demasiado especial especialmente ahora que llega el día de la madre y me llegaron además estas piezas estos aretes que estos aretes están súper en tendencia estas argollas grandes o también estos aretes gruesos y están demasiado lindos estos de aquí están hermosos no puedo esperar para usarlos y además también estos aretes que siento que es como la colección de este collar porque tienen el corazón están demasiado bellos estos aretes pero debo decir que mis favoritos ahora mismo es este collar de aquí les voy a dejar el nombre por la pantalla y los aretes estos aretes de aquí que están como gruesos como argollitas pero se ven demasiado lindos así que les voy a dejar la información de Ana Luisa si no conoces a Ana Luisa es una de verdad una tienda que totalmente te recomiendo que vayas a chequear que tienen accesorios hermosos de todos los estilos y me encanta que sus precios son súper accesibles a todo bolsillo sus precios son muy buenos para la calidad que ellos ofrecen además también sus piezas tienen garantía son las únicas piezas que yo uso estos collas estas pulseras perdón son de Ana Luisa estas argollas que se llaman cuidado si no mal recuerdo son de Ana Luisa me encantan son las únicas piezas que yo uso y hasta mi familia las usa me encantan totalmente una muy buena idea de regalo para este día de la madre este collar como les digo siento que le he agarrado cariño porque es un corazón y siento que como que ahora que soy mamá siento que como que tiene un significado para mí mucho más fuerte de lo que simplemente un simple collar siento que es como que no sé es como no sé el corazón de Benjamín no sé me parece demasiado adorable pero es una muy buena idea que puedes totalmente dar este día de la madre y te voy a dejar el link de todas las piezas mis favoritas en la cajita de descripciones porque la vas a amar tanto como yo de verdad es una idea perfecta de regalo y siento que a veces como mamá nos olvidamos de regalarnos a nosotras mismas cosas que nos hacen sentir bien que nos hacen sentir bonita y esto totalmente se los recomiendo son accesorios que juegan con todo van con todo y lo uso en mi día a día y lo puedes usar en tu día a día absolutamente con todo así que voy a dejar la información en la cajita de el link en la cajita de descripción y nos vamos para las tiendas voy a agarrar a Benjamín ponerle su casaca y yo también ponerme una casaca un ya que es porque está haciendo un poquito de viento pero se siente súper bien afuera y nos vamos para home goods hobby lobby y a ver qué encontramos para organizar la entrada de casa por cierto déjenme enseñarles primero la entrada de casa para que vean el antes y después un momento de apreciación para estos aretes están demasiado bellos ok esta es la entrada de casa y quiero enseñarles esta esquina que está aquí aquí está lo que vendría a ser la hija de limoneta porque fue otra planta que crecimos y aquí está el vacuum que normalmente uso en mi día a día y aspira y trapea al mismo tiempo entonces de mis favoritos es el que lo uso todos los días constantemente cualquier cosa que diga que trapea y aspira ahí estoy me hace el trabajo dos en uno así que es súper chévere pero normalmente esté aquí están amigos están cortando el grasa y me acabo de dar cuenta que tengo un paquete de amazon ahí están cortando el grasa bueno están sacando todo lo que han cortado pero ok volviendo al tema tengo que pasar esta aspiradora aquí al closet que normalmente la tengo aquí así obviamente no está en el camino y tengo que pasar esta planta que la puse en este macetero donde estaba limoneta antes porque limoneta la plantamos así que tengo que poner este macetero por fin afuera porque ya necesita salir para que pueda crecer está en modo invierno ahora mismo cuando ya es primavera así que tengo que sacarla a tengo también que cambiarle luego a la tierra pero no creo que voy a poder hacer eso yo ahora así que lo que voy a hacer es ya sacarla echarle agua y tenerla afuera y lo que voy a hacer es limpiar esta área y quiero poner una alfombra aquí algo que dé vida además que también ayuda cuando la gente se quitan los zapatos y los deja a un lado cuando entra a casa así que creo que totalmente va a ayudar a hacer esa limpieza y ese cambio porque esta área me está desesperando porque se ve como que súper desordenada un poco más un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hemos venido a Hobby Lobby y ya todo está con la decoración de 4 de julio. Me había olvidado que julio está a la vuelta de la esquina. ¡Wow! ¡Qué rápido está pasando el tiempo! Miren toda la decoración. Está súper linda. Hay demasiada decoración. Siempre Hobby Lobby se caracteriza por traer de todo en cuestión de celebraciones. Ahora también, ahora por verano también hay de todo. Para la piscina, para la playa. Sí, mi amor. Ahora que llega verano hay absolutamente de todo para piscina, playa, juegos, toallas. Además también, outdoors. Todo lo que es para afuera. Me encanta venir a Hobby Lobby. Hace tiempo que no venía a Hobby Lobby. Como seguro se pueden haber dado cuenta. Y hay tanta decoración. Hay tanto por ver aquí. Voy a sacarle, de hecho, un snack a Benjamín para que vaya comiendo porque este paseíto va a ser un poquito largo por aquí porque hay un montón que ver. ¡Suscríbete al canal! Uy, saben que esta alfombra está súper linda. Ahora que la veo mejor, aquí en casa está demasiado bella. Me encanta y siento que es el tamaño perfecto para la entrada de casa. Así que vamos a empezar a sacar esto de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gran diferencia! Y me encanta el diseño. Me encanta. Siento que está súper lindo y va hasta súper bien con la alfombra que tengo en la sala. Me vine aquí al garaje porque me había olvidado que no les había enseñado lo que puse aquí. ¿Se acuerdan que este mueble estaba en nuestra sala? Bueno, lo pasé aquí y totalmente me olvidé grabarlo para ustedes, pero fue súper rápido. No he organizado nada aquí. Solamente he puesto cosas que ya estaban aquí en el garaje. Pero siento que se ve súper bien. Siento que todo se ve mucho más organizado. Aún así no haya ido a detalle con cada cosa a organizar. Pero definitivamente ha hecho una gran diferencia tener esto aquí. Todavía me falta organizar esta área porque no quiero tener nada de esto. No quiero tener nada encima. Absolutamente nada. Pero poco a poco, ¿saben? Ya que estando sola se me está dificultando hacer como que todas las cosas como quiero. Pero ya que llegue Ashley, Dios mediante, voy a poder hacer muchas más cosas. Aquí he puesto muchos juegos de mesa que teníamos y siento que es mucho más fácil también ver lo que tenemos. Y muchos productos de limpieza están aquí. De verdad que este mueble ha hecho la gran diferencia en esta área. Y aquí al costado he puesto este mueble que ustedes tal vez recuerdan que lo compré hace bastante tiempo. Y antes estaba en la entrada de casa antes de poner el mueble de zapatos blanco. Y ha ayudado bastante porque aquí cuelgo muchas bolsas. Especialmente ahora que va a empezar el mercado de agricultores. Estoy súper emocionada. Voy a colgar todas las bolsas que normalmente llevo al mercado. Asimismo también algunos abrigos, zapatos grandes que no entran en el otro mueble. Especialmente los de lluvia y mis patines que están ahí. Pero bueno, siento que se ve mucho más organizado esta área. Oh, y mis botas que están arriba. Pero se ve mucho más organizado. Solo que quiero sacar toda esta parte de aquí. Quiero además poner algo aquí. No sé qué cosa. Tal vez colgadores para... No, no colgadores porque ya sería mucha cosa. Mucha cosa. El teatro de manos acá. Muchas cosas. Sino que tal vez, no sé, una imagen, un cuadro. No sé, algo. Algo tal vez. No lo sé. Pero de que quiero que esta área obviamente se vea mucho mejor. ¿Sí? Pero les quería enseñar eso porque se me había olvidado totalmente enseñarles. y y automáticamente ustedes se ganan el premio Pero, ¿saben qué? Tengo esta idea de... Ok, 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 habla, habla tú. Ok, volviendo, ¿saben qué? Ahora sí me estás dejando hablar, pero ¿saben qué? Tengo una idea súper loca. Estoy a punto de bañar a Benjamín, por cierto. Yo siento que he tenido como 5 o 6 cambios de ropa porque salimos a regar las plantas con Benjamín y nos ensuciamos todo porque Benjamín empezó a tocar la arena con el agua e hizo una mazamorra de arena ahí. Pero bueno, ¿saben qué? Quería hablar con ustedes porque desde hace unos... Bueno, desde hace varios días estoy con esta idea de... No sé, ustedes qué piensen, pero estoy con esta idea de cortarme el pelo. Yo sé que siempre, Ana, que se corta el pelo, jamás hace un cambio radical. Siempre es como que igual lo mantiene largo, no hay nada del otro mundo. Solo hace... Como antes de salir embarazada, el año antes de salir embarazada, me acuerdo que me lo corté hasta por aquí el cabello y me acuerdo que fue como que me sentía súper extraña porque Ana siempre ha tenido su cabello largo. Creo que hace mil siglos que, como les digo, no me lo cortó. Así. Y estaba viendo unas fotos en Pinterest que me están saltando un montón, que es como un corte en capas y el cabello te queda como por aquí. Les voy a dejar una foto por aquí. Y esta imagen está que me salta bastante por todos lados y estoy pensando seriamente en cortarme el cabello así. Díganme ustedes en los comentarios. Siento que me va a dar como que uno de estos días por este calor que está haciendo y además también por esto de ser mamá ahora. Siento que quiero un corte un poco más... El cabello un poco más corto, pero igual a mí me encanta mi cabello largo, así que por eso lo quiero hacer en verano para que cuando ya llegue invierno y el cabello lo tenga largo de nuevo porque me encanta el cabello largo. Entonces es como que... Estoy pensando hacer eso. Díganme ustedes en los comentarios. Ya viene. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Hola! Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Como pudieron ver, puse a Benjamín a dormir. Bueno, no grabé creo cuando lo puse a dormir, pero lo bañé, lo puse a dormir. ¿Qué estoy haciendo? Me había puesto este aceite de castor en mis manos porque tengo las manos súper resecas, pero ahora me tengo que poner en el rostro y normalmente con vino. Ya les he enseñado aceite de castor con aceite de ajonjolí y no se imaginan lo increíble que es estos dos aceites juntos. Por cierto, o bien el granito que me he tocado, porque esa es totalmente mi culpa por estar tocándome cosas que no deberían tocarme, pero puse a Benjamín a dormir y luego me puse a... me bañé. ¡Qué bien se siente bañarse después de un día tan largo con Benjamín! Me bañé. Eso también me lo pongo en el cuello. Y mi cámara murió, así que estoy grabando con mi celular. Y me bañé, me puse a ver televisión, mi show favorito, y ya cuando me voy a acostar me pongo el aceite. Este aceite de verdad que es increíble. En la mañana mi rostro amanece tan hidratado. Me encanta. Pero bueno, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video. Quiero agradecerles infinitamente por sus comentarios, por todo el amor que nos dejan en los comentarios. Siento que en estos momentos que estoy siendo mamá soltera porque pues ustedes saben que Ashley por trabajo está de viaje. Siento que la compañía más grande que ahora estoy teniendo y me está ayudando un montón son ustedes. Y sus comentarios, leerlos me hace sentir tan bien. En el último video y en el penúltimo también. Ustedes me han dejado unos comentarios que de verdad me llegó al alma y siento que me han hecho sentir súper bien. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Se los quiero agradecer porque lo aprecio un montón. De verdad, siento que es súper lindo poder leer sus comentarios. Y mis respetos. Algo también que quería decirles es mis respetos para todas las mamás que son mamás solteras o que son mamá y papá para sus hijos. Mis respetos para ustedes. Me quito el sombrero porque es súper duro estar todo el día haciendo todo en tu casa. O sea, siendo la que cocina, la que limpia, la que plancha, la que hace absolutamente todo. Mis respetos para ustedes. Pero bueno, hasta acá voy a dejar el video de hoy. No se olviden chequear a Ana Luisa. Le voy a dejar el link en la cajita de informaciones. No se van a arrepentir cuando vayan a su página de todas las bellezas que tienen en su página. De verdad, este corazón, como les digo, es mi favorito. Es el rum... Dígame por favor si es una belleza. Me encanta. Siento que va a ser mi favorito por bastante tiempo porque totalmente lo veo. Pero bueno, hasta acá, como les digo, dejo el video de hoy. Y muy buenas noches y Dios mediante. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Chao.